¿Me puede dar su nombre completo y su cargo, por favor? Oferia Margarita Rujo Sarmiento, encargada. Uno, describa los obstáculos que impiden una comunicación eficiente dentro del mercado. O sea, usted, ¿qué problemáticas observa dentro del mercado y qué haría para solucionar dichas problemáticas en términos de comunicación? Pues yo, para mí sería mejor que hubiese juntas, hubiese juntas con los niños y los empleados para que haya más comunicación, para que ese contraempleado sepa sus responsabilidades, porque muchos saben sus responsabilidades, pero no lo hacen, no llevan su trabajo como debe de ser y hay veces, o sea, si una área no les corresponde, ellos nada más se basan a lo que es de ellos y no, si lo demás está por completo virado, pues no levantan nada ni ponen nada tampoco. ¿En qué estado se encuentra la comunicación interna? ¿Cómo está la comunicación? ¿Cómo la visualiza usted? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Puede mejorar? ¿Qué cambios haría? Pues puede mejorar. ¿Sí? ¿Pero está mal regular? Está regular. Regular, ok. Y usted, ¿qué proceso implementaría para que ésta mejorara? ¿Qué herramientas haría? ¿Qué cambios haría usted? ¿Qué cambios haría usted para mejorar la comunicación? Pues para mí es muy indispensable que haya reuniones, que haya, o sea, como juntas. Ah, ok. Las reuniones. ¿Verdad? Que haya juntas para que haya más comunicación y para que todo el personal, pues esté enterado, ¿verdad? Lo cual no haga bien su trabajo, también se lo digan allí y agarre su responsabilidad de trabajo como debe de ser. ¿A veces los empleados no están bien informados? ¿Por qué cree usted que no hagan bien el trabajo? Eh, porque, la verdad, bloquean mucho. Ajá. Blojean mucho porque pierden tiempo, no haciendo su trabajo, o sea, directamente, pues a veces que celular, o que se ponen a, no más que andan, ni es que tomando lista para lo que van a bajar, no inmediatamente, en cuanto llegan su hora de entrada, ponen a traer la mercancía y acomodar los que hayan huecos que hayan, o frentear la mercancía. Ajá. Entonces, en todas esas cosas hace falta tener responsabilidad a la persona que esté encargada de cada departamento. ¿Y esas, esas acciones no tiene, no implica una sanción, o usted no tiene un reglamento interno del negocio? Ah, pues, no había un reglamento, pero así fui interno con un reglamento. Bueno, ¿qué tipo de aplicación, de capacitación, perdón, se aplica al contratar nuevo personal? Hay una, por ejemplo, hay un método, una forma de capacitar a las personas que entran a cajas, hay otro tipo de capacitación para los carniceros, otro tipo de capacitación para las personas que están en abarrotes, otra capacitación para la gente que está en almacén, o todos reciben la misma capacitación en general, y de ahí se desglosa, o se parte en los distintos departamentos. No, o sea, bueno, en cajas directamente se enseña, ¿verdad?, a la persona nueva, o sea, se le da término a veces de una semana, y dando códigos de verduras, este, los crudomos deben de pasar en los códigos de abarrotes y, este, carnicerías, si la persona ya sabe, pues es más fácil para ellos, nada más es aprender los códigos. Y esos códigos que usted mencioné, ¿qué consiste?, es ver qué precio original tiene la verdura, y en cuánto lo van a dar mediante a los, eh, ¿cómo se puede decir?, analizando los otros peces de las distintas industrias, o cómo se dan esos códigos. ¿Aquí está Elizabeth? No, Martita, no sé dónde la manda. ¿Qué soy? ¿Puedo llevar a mi apoyo a mi amargo? Ah, no, no está. Este, ah, no voy a estar repitiendo. Ajá, ¿cómo se plantean esos códigos? Es... Es por medio de una lista. Ajá. ¿O por eso el 95 al dólar su fina? Para definirlo, porque me da un poco mucho. Sí.